Música 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 Agua Ale Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Perdona, si te digas lo que siento No creas que tú llevas la razón Sabes bien Me gusta quejas contigo Tú a mí no me quenes ni de que como Te camelo ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Gracias! Si separas el tiempo En este momento Y te acorda los vientos Sueño Sueño Muy lejos de aquí De Nueva York A Jerez O siempre a ti yo me quiero meter Ayer Ayer Y fuera De Nueva York A Jerez O siempre a ti yo me quiero meter Ayer Tal vez Esperándote ¡Gracias! Hay otro día amaneciendo ¡No, no, no, no! ¡El Divino Rosario! ¡No! Amor Llego de tu agua Pero, de tu fueste en el cielo Y otro día amaneciendo, ahí te vuelvo a vivir Pum, 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 entrando en la vida Pum, 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 mi corazón viajero Pum, 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 pum Tú 30 años ¡Gracias! ¡Gracias!